Hola, estamos en las piscinas del Espacio Broadway, donde este sábado será el Festival Primavera Fauna. Ya estamos trabajando para la tercera versión. Más de 20 artistas que van a estar presentándose en estos dos escenarios que están atrás y en uno electrónico que vamos a ver ahora. Primavera Fauna es un festival que agrupa distintos artistas nacionales e internacionales a lo largo de tres escenarios, incluyendo uno en esta piscina que está aquí. Y entre lo que podemos destacar está, por ejemplo, en el escenario Movistar, el debut de la inglesa M.I.A., en nuestro país que tiene disco nuevo, y el de la banda Spiritualized, que nunca antes ha venido y que tiene una figura importantísima de la psicodelia mundial como Jason Pearce. Va a estar, por ejemplo, más desconocida, pero igual de digna de veres Solange, la hermana de Beyoncé, que tiene un show que vale la pena por sí mismo, mucho más allá de su apellido. En el escenario latino está, por ejemplo, el proyecto Alex y Daniel, que tiene a GP con Alex & Bunter. Y aquí van a estar todos los DJs, como por ejemplo Matías Aguayo y todo el equipo del sello Cómeme, que han llevado la electrónica latina a lugares como Alemania. Si ya tienes tu entrada, te recomendamos que vengas desabrigado en el día y abrigado en la noche, porque este viento que corre en el espacio Broadway hace que la temperatura baje considerablemente cuando se va el sol. Si no tienes tu entrada todavía, te cuento que todavía quedan, y puedes aprovechar el descuento de un 20% que el Club Movistar tiene para ti. Algunas cosas que debes saber es que el espacio Broadway queda a unos 20 o 30 minutos de Santiago. Primavera Fauna es un festival para mayores de edad, por lo que hay viento de alcohol, así que te recomendamos venirte en algunos de los buses de acercamiento. Si quieres este u otros consejos, te recomendamos seguir las redes de Primavera Fauna y de Movistar Chile. Y recuerda que si estás lejos, no te pierdas ningún detalle del festival en movistarchile.tv. Te espero el sábado.